¡Hola a todos! Espero que estén bien y en esta ocasión les dejaré de fondo una partida de Titanfall bastante, bastante buena. Pero bueno, al principio empecé muy mal, mi equipo y yo comenzamos muy mal, parecía que nos iban a dar una super paliza, pero después viene un comeback bastante bueno. Me estaba desesperando, pero decidí calmarme, jugar más inteligente, ayudar a mi equipo, emplear una estrategia y pues el resultado es bastante bueno. ¿Por qué les digo esto? Pues porque tiene mucho que ver con lo que les voy a hablar en este video y como ya habrán notado en el título del mismo, pues EA ha estado hablando mucho sobre el próximo Titanfall y que ahora ya lo tienen contemplado también para PlayStation 4. Y pues esto ha generado bastante polémica, temas de interés sobre el futuro de esta saga. Primero están los fanboys de PlayStation, esos ya saben que se ponen a insultar por todo, hablan puras estupideces nada más por hablar, empiezan a insultar a la primera versión de Titanfall y que ahora la segunda va a ser un super juegazo, ¿no? Primero hablaban pestes de este juego, de esta franquicia y ahora resulta que la van a amar porque ya es parte de PlayStation 4. Se me hace una ridiculez, pero bueno, obviamente el juego en sí oficialmente no ha sido anunciado, aún falta para eso, pero se está hablando mucho sobre el futuro y se quiere que ya sea multiplataforma. Esto yo creo que a nadie le sorprende, es la tirada que ya se tenía desde hace tiempo. Titanfall es un juego bastante bueno, a mí me divierte mucho la verdad, pero pues no ha tenido el éxito que pues hubiese querido esta saga. Empezó más o menos bien, generó mucho interés por parte de la comunidad gamer, pero conforme el juego fue avanzando, conforme la gente lo fue probando, pues se dieron cuenta que a pesar de que tenía muchos aciertos, también tenía muchos errores, muchas deficiencias. Se equivocó bastante este juego y pues, ¿qué va a pasar con el próximo? También es parte de lo que les quiero hablar en este video. Actualmente aún hay gente jugando este título, pese a que estén esos trots que luego no saben ni qué decir, ¿no? Ay, ¿a poco todavía hay gente jugándolo? No, obviamente si hay gente, no mucho como lo hay en otras franquicias, pero si hay gente, aproximadamente 5.000, 6.000 personas, puede que un poco menos, depende mucho el horario en que juegues, pero aún no hay gente jugándolo. Es un título bastante divertido, pese a que ya no tiene esa popularidad que al menos tuvo en su momento. Y pues, hay una triste realidad con muchos juegos, sobre todo multijugador, y es que a menos que sean esos grandes, esos gigantes que todo mundo ama y odia, pues este tipo de juegos con multijugador duran muy poco. La gente se olvida rápido de ellos, pero siguen aferrados a las mismas franquicias de siempre. Por ejemplo, Call of Duty, Advanced Warfare, como lo critican, como lo odian, también Ghost, pero es un juego que tuvo muchísima gente. Luego la gente también decía que, ¿a poco todavía hay gente que juegue Ghost, no? Y Ghost todavía tenía muchísima gente, 20.000 personas, 25.000, y eso que era poco según para esa franquicia. Y con otros títulos como este, pues, ya porque 5.000, 6.000 personas lo jueguen, ya la gente dicen que están muertos, y con otros títulos es peor aún el caso, porque ahí sí de plano no hay ni partidas. Es muy triste, pero pues creo que es porque, en parte, mucha gente no aprende a jugar, quieren jugar como lo hacen en las otras franquicias, eso se me hace un error rotundamente. Como les comenté al principio de este video, empecé yo mal por querer salir a atacar, el equipo contrario era muy fuerte, pero entendí qué es lo que se debía hacer, me puse a pensar, sé cómo jugar este título, sé que el titán no es una máquina de aguantar balas, no es una esponja de balas, como mucha gente sí lo cree, mucha gente menosprecian esa poquita salud que luego tienen los titanes, la menosprecian y van a destruirlo para después tener otro, y salen ese tipo de errores, es gente que no supo más o menos entender la idea de este juego, cómo debía ser jugado, y a eso agrégale que los youtubers no lo suben porque es un juego malísimo, pero pues muchos youtubers suben juegos nada más por vistas, recordemos eso, si no les dan vistas no lo suben, pero eso no quiere decir que sea un juego malo, cuando el juego va a salir y tiene mucho hype, pues empiezan hasta a subir videos, no, lo que se va a venir al canal, que va a ver Titanfall 24-7 prácticamente, con Titanfall, con Call of Duty, Battlefield o cualquier otro juego, los tipos, bueno llega el juego, los tipos son un asco jugándolo, no lo entienden, se desesperan porque no lo hacen entretenido, y la gente empieza a decir que es malo, pero realmente el título no es malo, es bastante bueno, tiene futuro, pero necesitaría corregir muchos errores que hizo esta primera versión, por ejemplo, el error más imperdonable, la campaña, que todos sabemos que es una burla, que fue metida con calzador, nada más para justificar el precio completo del juego, la gente dudaba si comparar este título, no porque decían unos, quiero campaña, no estoy seguro, mucha gente quiere sentir que vale lo que están pagando, y pues un juego exclusivamente multijugador y pagar precio completo, la gente no quiere eso, y con Titanfall parece ser que la campaña fue metida con calzador precisamente para justificar el precio, un ejemplo de como si se deben hacer las cosas fue Garden Warfare, que empezó con menos modos de juego que Titanfall, menos mapas, menos contenido, pero este juego fue aumentando con el paso del tiempo, además empezó con un precio muy razonable para hacer un juego exclusivamente multijugador, yo pagué 500 pesos por él, la gente con un precio así pues dicen, bueno, no es tanto, puedo darle la oportunidad, que lo compren mis amigos, se enamoraron del juego, y aparte que este fue dando contenido gratuito para enfocarse en vender copias, no DLC, pues ahí el éxito de Garden Warfare, mucha gente adora esa franquicia, precisamente porque el juego es divertido, Titanfall también es divertido, pero bueno, empieza con ese aspecto del precio, luego el juego no da mucho que hacer, no te da muchas razones para seguir jugándolo, salvo que te guste, porque no desbloqueas en sí nada interesante, que skins de armas, skins para los titanes, que caso tiene pasar de generación, cuando ni siquiera compites por armas nuevas, la mejor es la primera, es la más poderosa, la gente no necesita nada más de eso, y pues ya no tienen más razón para estar elevando rango, es algo que la gente criticó mucho, y es cierto, es algo que debería ser corregido para la próxima versión, que hay una razón por la cual estar jugando partida, partida, partida tras partida, que se haga entretenido, que fomenten también el gameplay competitivo, es una parte bastante importante, que le da mucha popularidad al juego, y algunos detallitos más, bueno en fin, este título o esta franquicia, si tiene potencial, y tiene mucho, pero, pues debe enfocarse bien, por qué camino va a ir, por ejemplo, si solo quiere multijugador, sería bueno que siguiera el ejemplo de Garden Warfare, un precio accesible, contenido descargable, gratuito, que fueran metiendo, aunque sea detallitos, pero que valiera la pena, si por el contrario, quieren meter ahora la carne al asador, y meter una campaña, que sea una bien hecha, una larga, que no sea una genérica, nada más metida con calzador, para ganar gente, y esta franquicia puede empezar a elevar, yo veo muy bien, que la segunda versión, también esté disponible para Playstation 4, y más aún, que sea exclusivamente, para esta actual generación de consolas y PC, que ya no se contemple, la generación pasada de consolas, se me hace magnífico, se abre un potencial todavía, más grande con este juego, cosas que no gustaron, quizá, como los bots, o la cantidad de pilotos que hay, se podría incrementar, o se podría optimizar, de mejor manera, utilizando el potencial de PC, de esta actual generación de consolas, se me hace muy bueno, y yo soy de las personas, que apoya y fomenta, las franquicias diferentes, las cosas nuevas, me gusta lo clásico, las franquicias de siempre, como Battlefield, Halo, Gears, Call of Duty, me gustan esas franquicias, pero, también me gusta lo nuevo, y diferente, no me gusta estancarme, en lo mismo, me gusta el proceso, de aprender cosas diferentes, de aprender estrategias, nuevas, y no enfocarme, nada más, en el mismo estilo, de jugar, eso para mí, es divertido, y es algo que ofrece, esta franquicia, y que pueden llegar, a ofrecer muchas otras, pero bueno, yo con esto, termino este video, no sé que les parezca, la idea, de que el próximo Titanfall, también esté para Playstation 4, a mí se me hace algo, mucho muy bueno, para que lo puedan disfrutar, la gente de Playstation 4, y aparte, para ustedes, que elementos, fueron lo que daño este juego, y que podría hacerlo mejorar, para el próximo Titanfall 2, pero bueno, muchas gracias, y nos vemos, en otra ocasión, adiós.